Bueno, para sostener nuestro espacio. Sigamos. Hay información actualizada sobre la cadete. Oiga, qué situación más terrible. La defensa de la señorita cadete que está involucrada en este asunto ha pedido que su defensa sea retirada. Se hizo la solicitud del avias corpus. Ella solicitó para tratar de salir en libertad. Pero esto resultó en una pelea de abogados. Pelea de sus propios abogados. Es decir, un abogado estaba a favor del avias corpus y el otro abogado de su defensa dijo que ella tenía opciones distintas. Se arma una pelea, se arma un zafarrancho y termina decidiendo la propia cadete a desistir del recurso de avias corpus. ¿Por qué? Bueno, escuchen la información, mis queridos amigos, relacionados al tema de María Belén Bernal. La audiencia para resolver el recurso de avias corpus mediante el cual la cadete Jocelyn pretendía recuperar su libertad dentro del femicidio de María Belén Bernal tuvo un desenlace bastante raro. Un enfrentamiento entre sus abogados del estudiante policial derivó en el desistimiento del recurso por parte de la propia procesada. Mientras Gonzalo Realpe definía la acción planteada para que la cadete recupere su libertad, otro abogado de la propia cadete, de nombre es Henry Moscoso, dijo que su clienta tenía otras opciones y que estaba en contra. O sea, para que se hagan la película, mis queridos amigos. Audiencia, abogados defensores peleándose entre ellos. Ante esta pugna jurídica, el juez le consultó directamente a la perjudicada, a la señorita Jocelyn. ¿Qué desea hacer, señorita Jocelyn? Y la señorita dijo, no acepto el avias corpus. O sea, no acepto el proceso porque el avias corpus no sabíamos si lo iban a dar o no. Ellos desisten del proceso porque puede que el juez no acepte el avias corpus, o puede que sí. Además, despidió en ese momento a su abogado, el señor Realpe. El señor que vemos ahí. El señor que en medios de comunicación salía hablándonos sobre el caso. Pues la señorita cadete le dijo. Le dieron chapeta al abogado. Hoy hay otro representante en este caso. Jocelyn se encuentra en prisión preventiva. desde que la Fiscalía la procesó por la desaparición y posterior muerte de María Belén Bernal en un caso que ha conmocionado a todos. También la Fiscalía vinculó a este proceso a Germán Cáceres, teniente de la policía y esposo, quien hasta el momento se encuentra prófugo y con orden de prisión preventiva. Por cierto, hay varias imágenes que me parecen muy bien que estén circulando y es el señor Cáceres cocopelado, con barba, con bigote, porque estas personas tienden a cambiar su aspecto para no ser reconocidas. Seguramente anda con sombreros, con gorras, con gafas, porque no va a poder esconderse por mucho tiempo. El señor va a aparecer. De hecho, hay incluso muchas versiones de que si aparece, aparece muerto. Habrá que ver qué ocurre. El uniformado integra la lista de los femicidas más buscados del país hoy por hoy, así lo difundió el Ministerio del Interior. En tanto, desde la policía se inició un proceso administrativo para desvincular a Cáceres de la institución. El mismo hecho, el solo hecho de no haberse presentado ya tres días sin justificativo, es motivo suficiente. El tema de las cadetes es crucial, no hay mayor información revelada. Igual estamos al tanto de lo que ocurre. Lo cierto es que en este caso particular existió un problema, se pelearon los abogados, y pues Jocelyn dijo, usted, señor Realpe, váyase a la casa, no acepto el recurso de habeas corpus. Insisto, proceso, porque no es que el juez le dio el habeas corpus. Ni siquiera había empezado, iba a darse la audiencia y pues prefirió hacerse a un lado. Ese es el caso de las cadetes, que también tendrán mucha información que acoger. Pienso y creo, mis queridos amigos, que tiene que haber un proceso justo. Creo que debe haber un proceso real, sin buscar culpables así por así. Es decir, hay una cosa clara y puntual, que dentro del crimen de María Bernal deben haber participado muchas otras personas. Si la señorita cadete tiene participación directa, pues toda la ley estará ejecutando sus reglamentos, sus leyes, sus normas para castigar el mal proceder de un ciudadano. Si la señorita cadete lo que hizo fue tener una aventura y no tuvo participación, por favor, cuidado, y vamos a estar simplemente culpando a alguien de un crimen por haber tenido esa aventura que aún cuando es inmoral, antiético, la baja de la policía, así. La baja de la policía, así. Así como los de los otros. Pero de allí al hecho concreto, eso tiene que investigarse. Pero si vamos a hablar del hecho de no haber hecho nada, ella y cientos de cadetes que no hicieron nada. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero cambian las figuras del proceso que se quiere aplicar. ¿Ok? Por ahora, en este caso, señoras y señores. Free drinks in the house.